¡Suscríbete al canal! 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 Entre semana ya llega todo el trabajo, se junta todo y yo trato de hacer cualquier cosa sencilla. No me pongo tanto a cocinar. El motivo de ir a la yarda era ir a traer mandarina. Íbamos a poner mandarina a la venta aquí junto con los cacahuates, pero no hombre, no vamos a vender nada al chaparrito, que bárbaro. Muy cara la mandarina gente. A ver, pase por su copa. A ver, sale pues. Vamos a la chinita. El primero. Ahí anda la chinita. Cachetona era, eh. Aquí va Goyito. Goyito, el tarviecito. Prepárenselo. Manuel. A Goyito le gusta mucho el coctel. El 10, el 18, al dinero. Y a Manuel también. Y a la gorda ni se diga, ¿ah, gorda? Así es que estos cuatro chamacos son los que tenemos nosotros aquí gente, en casa. Nada más ahorita. Y ahorita nada más tenemos a estos, ¿verdad? Pero tenemos un kinder y nuestra nieta que ahorita anda. Y cada uno, gente, tiene un carácter diferente. Vieras los plebitos. Sí, pues todos son distintos. Pero pues, ni modo, hay que echarle ganas. Muy grande, pero pues aquí echándole ganas. Queríamos cazarnos, la chaparría o queríamos chamacos, ahí están. Así es. Yo le voy a poner al mío un poquito más de verdurita. Al mío igual esa. Más verdurita. Amigos, pues de esta manera es como nosotros preparamos este coctel en el día de hoy. Así es. Esperando pues que les guste la manera como lo preparamos. Es algo muy sencillo. No es una receta que ustedes digan, ay, ¿cómo voy a aprender? Es algo sencillo, pero para que vean un poco, pues el convivio que vamos a tener hoy en la comida del día. Y pues bendiciones para todos, García. Así es, gente. Ánimo, mil abrazos para ustedes, mil bendiciones. Su amigo García les desea lo mejor de lo mejor en todos los días y estos días en especial, gente, navideños. Así que ánimo. ¡Despídanse, chamacos! ¡Despídate, güeyito! ¡Yo les bendiga! ¡Dios les bendiga, gente! ¡Ánimo, un abrazo!